¿Cómo andan raza? Díganmelo Esta pajanda Entonces, voy a grabar ahí con la Daniela Calvario Un video oficial, ahorita llegando Y mañana grabo el video oficial de la Depre Que es con Secan, con El Deac y el Derian Va a estar bueno eso Por allá, ya vi el AirBnB El AirBnB es un cantón Ay güey, cállate los ojos Tiene, güey, yo voy para allá Y me voy a sentir millonario, güey Voy a llegar al AirBnB, me va a sentir millonario Este Simón, voy a grabar con el Can El video de la rola, no solo es el Can Es el Deac y es el Derian Es un remix Está bien cabrón, ay era el Deac Anda por ahí, ¿Qué pa? ¿Ya estás ready o qué pa? Es el remix, raza, es un remix Y pues yo contento Yo contento porque nunca pensé Que sucedieran Este tipo de cosas, raza Esto es gracias a ustedes, gracias a las amistades Que hemos formado en la música Y gracias al apoyo que siempre dan Y a la castroces que siempre traen ahí De que pum, pum, pum De como una serenata rap Raza, yo me acuerdo que vi al Darius En el aeropuerto de Mérida El vato anda bien amanecido No me tomé el atrevimiento de decirle ¿Sabes qué güey? Yo soy rapero Yo también hago rola Soy de ahí de Monterrey También al Chile Literal Con el nata Ah, con el mejor de México A ver, permítame tantito, raza Voy a Voy a Con el mejor de México Soy el mejor de todo México Y al Chile todos me la pelan Al Chile yo soy la mera riata Y Y Y Y no Pues nadie, va Les duele, va Les duele No, y que vale verga lo que digan Un cannabis activa Su pinche perra madre La que me La que me toca La que me aloca Cannabis activa La que me domina La que La dopamina Y que su perra madre No, cálmate güey ¿Cómo que vos? ¿Cómo quieren que colabore Con el más duro de México, güey? Cállate los ojos, güey Está bien difícil O es que es el más duro de México, güey? ¿Cómo voy a colaborar, güey? Con el más duro de México Relájate, güey Yo no soy nada Al lado de ese vato, güey El más duro de México, güey ¡Alerte, güey! Se mama el morro No, pues cada quien va Cada quien sabe Sabe, cero